el show del chino estar bueno acá nos encontramos con unos muchachos unos paisanos de la selva hola que está mi brother todo bien todo legal como se es todo bien todo soy todo belleza mi brother ustedes están vestidos ahorita una vestimenta típica de qué parte son ustedes somos de diferentes partes de la selva bueno mi persona es de tingo maría de uchiza de chanchamayo y de lagunas ya pero acá hay otro también de qué parte es de tingo maría pero antes de venir para que he venido en medio y he ido por uchiza tocache ah ya usted pertenece a la misma equa que está mi pana que es lo que compadre dame la luz usted de qué parte es de tingo maría tingaleses a ver dame dos dos sitios turísticos que no que no sea la bella durmiente de tingo maría no 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 le ayuda no le ayuda la pregunta es para él a ver la cueva mil encantos cueva guaynacapa Yacuzzi para todos, Laguna de los Milagros. La Cueva de la Lechuza también te estás olvidando. No es en la Cereza del Patel. Ah, sí conoce, sí conoce. 189 lugares para visitarte. Ah, sí, de Tingo María. Dos meses para visitarte. Ah, qué bueno. El nombre es Ruta. El nombre es Ruta. Ah, ya. Y la gente que viene los lleva a pasear en la ciudad. Todo free. ¿Tú eres de Amaril y Paco Aruamba o eres de Emilio Valdizán? ¿De qué barrio eres? De Caballero de León, guanuqueño. No. Cuando a un tingalés le dices que es guanuqueño, ahí sí le estás fregando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, ya, ya. Pero sí. Pero ustedes pertenecen a Guanuco. Tingo María pertenece a Guanuco. Sí, sí. Pero a un tingalés tú le dices que es guanuqueño. No quiere ser guanuqueño el tingalés. No quiere ser guanuqueño. Ah, ya, ya, ya. No quiere ser del Alto Huayaga, la nueva región. Claro. Ah, quiere crear su nueva región. León Soprado. León Soprado. Ah, sería bueno. Sería bueno porque... Oye, pero chévere. Me parece perfecto que ustedes estén... Hay que preguntarle a este muchacho también. A él, ¿no? Sí, estoy bien. Brother, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué comes para que bailes tanto sin parar? ¿Qué comes? ¿Qué es lo que te da energía a ti? En la mañana y tacachito con su panesito y un surtido, un juguito. ¿Qué? ¿Eso es lo que te da energía? Y eso es en la mañana. Ya. Y luego, en medio día, un té chilcano de bocchico. Ya. Y con su arroz, su frejol, que no debe faltar. Ah, ya, ahí también está la energía, pues, ¿no? Sí, sí. El arroz tiene bastante energía, pues. Sí, sí. Ahí está el carbohidrato. Ah, ya, ok. Brother, ¿dónde has aprendido a bailar esa danza? En la calle, aprendido. En la calle. ¿O tú pertenecías a un elenco de baile de repente? Bueno, cuando he estudiado, cuando estaba en la secundaria. Ah, ya, ahí has aprendido. Ahí aprendí un poco. Y en la calle me fui mejorando. ¿Qué lugares más conoces aparte de tu tierra? Aparte de mi tierra, por ejemplo, me fui a Chachapoya, así bailando. Solo conocí el centro. Mayormente parábamos en el centro. Por ejemplo, Bellavista. De ahí. Típico. Ya. Oye, qué bueno, brother. Eh, invítale a la gente que está viendo en el mundo. Invítale a visitar su página por internet para que se hagan conocidos en el mundo, brother. Eh, queremos invitar a toda la gente que nos está viendo. A que nos puedan visitar lo que hacemos a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos como Aire Selvático, Conjunto Típico. Y también hay una página como Aire Selvático. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿A dónde quieren llegar? Incentivar a los jóvenes. ¿Su finalidad de ustedes es llegar a...? Incentivar a todos los jóvenes. O sea, al arte, por ejemplo. A cada sitio que vamos. Siempre los niñitos salen, participan. Y eso es lo que a nosotros nos da más ánimo. A seguir haciendo lo que nosotros hacemos. ¿Tú sabes qué es la tobada? La tobada, bueno, la tobada no sé mucho lo que es tobada. Ya. Tú sabes que la tobada es un baile del Amazonas de Brasil. Claro. ¿Ya? Eso pertenece por ahí. Ya, escúchame. Mira. Eh... No cree usted... Amigo, ¿cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo te llamas tú? Edwin. Ya. ¿No cree que la música amazónica debe ser evolucionada como lo es la tobada en el Brasil? En el Amazonas, por ejemplo. En ciudades como Parintins, allá en el Amazonas. Cada año se desarrolla la fiesta del Boy Bumbá. Donde la gente baila la música tobada. ¿No cree usted que aquí en el Perú también se debe hacer una especie de un... de un bumbódromo, se pudiera hacer aquí en Perú. De repente algo dedicado exclusivamente a la música amazónica. Donde debe haber, debe haber exponentes de música amazónica acá en el Perú. La cultura amazónica debe ser desarrollada. ¿No cree usted, estimado? Sí, claro. Me parece eso. Sería un bumbum, también como una buena idea para seguir... Para seguir desarrollando y mejorando la cultura amazónica. Que está un poco, digamos, no tanto aceptada en el Perú, ¿no? Sí. Un poco desconocida prácticamente la cultura amazónica. Porque hemos viajado en algunas partes también donde a veces la gente como ignoraba un poco. Y eso a veces, entre nosotros, a veces también como peruanos deberíamos ayudarnos y que esta cultura resalte más. Claro. Por ejemplo, ¿qué es la música que bailas tú? ¿Cómo se llama el son que bailas? ¿Cómo se llama? La música del bombo baile. ¿Bombo baile? Sí. Ah, ya, 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 ya. ¿Así se llama? ¿Bombo baile? Sí, eso es lo que hacemos. Es el ritmo de... ¿No? Blancón. ¿Ah? Hay muchas más músicas. ¿Ah? En 13 está el poco más conocido, la anaconda, el yakumama. Es el ritmo del bombo baile, lo que es el bombo, la tarola, la esquema. Ok, ok, ok. Pero tú ahí las... Tienes una compañera, creo que también este... Sí, sí tengo una compañera. Una compañera que es de Tarapoto, de acá, de Tarapoto, de la región. Claro, de Tarapotina, sí. Pero en esta oportunidad te salí a hablar. Hoy, brother, mira. Este... Para la gente que le siguen en internet, invítalos a que les conozca. Bueno, para toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Y que ahí estamos compartiendo también lo que hacemos con la música. Ahí pueden encontrar un contenido de lo que es la música típica de la selva. Y... Y vamos a darle con todo y seguir. Por favor que nos siguen. Ahí estamos. Para compartir con todos ustedes la cultura amazónica. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Loretano, Laguna. Exactamente, de Laguna. Cuéntale a la gente, más o menos, qué cantidad de población tiene Laguna. Es un pueblo grande. Tiene colegios, universidades. ¿Qué carencia tiene Laguna? Es un pueblo. Es un pueblo que a través del año está yendo, creciendo más. Ya es un pueblo... Es un distrito ya. Ya es antiguo. Tiene como... 453 años. Y... Y bueno... ¿Qué ofrece? ¿Qué tiene que ofrecer tu tierra? Es este... Por ejemplo, por ahí está la entrada a la Reserva Nacional Pacaya San Mirio. Ah, por ahí también se puede ingresar. Sí, por ahí es la entrada también. Ya. Por el Varadero. Y eso puede ser un sitio turístico también para la gente, para los turistas que quieren conocer, ¿no? Sí. Sí se van... Por ahí también se van varios turistas. Y les invitamos a todas las personas que... También es un sitio bonito. ¿Cómo llegarían a tu tierra, a ver? Para la gente que... Ya, supongamos la gente que llega a Tarapoto, ¿cómo pudieras llegar hasta Laguna? ¿Cuál sería la rusa? Yendo a Yurimahuas. Yendo a Yurimahuas, que está aquí tres horas. Ajá. Y luego agarraron bote, rápido, que son... que están a cuatro horas. Y ahí está Laguna. ¿Cómo es la gente ahí? ¿Usted cree que a los turistas la van a tratar bien? Sí. Sí. La gente súper... Súper amigada. La gente súper... Súper unida. Lo que le falta más es... Sobre las autoridades... Ya. ¿Tú de dónde eres? O sea... Yo soy lagunino. ¿Tú sabes algún dialecto de las señas de Laguna? Bueno. ¿Alguna palabra puedes decirlo? Bueno. Yo... Yo ya soy este... ¿Cuándo puedo decir? Yo ya soy este... Yo ya soy este... Pero usted considera... Escucha. ¿Usted considera... Que... Que no debes aprender tu lengua original? ¿Crees tú que está bien eso? Eh... Que se vaya perdiendo... Tu origen. ¿Por qué tener vergüenza? No... No... Bueno... Sí es bueno aprender... Bueno aprender... Sí... Ahí... Ahí... En el pueblo sí enseñan... Sí... Claro... Escucha... Más enseñan en lo que es... En las afueras... En los centros poblados... Lo que somos de ahí... Lo mismo que pasa con el quechua... Eh... La gente de los andes es muy... Muy orgullosa... Del quechua... De su idioma... Y el selvático no está siendo orgulloso... De su... De su etnia... No está... No está siendo orgulloso de su lengua... ¿Ya? ¿Qué está pasando? El... El selvático se está avergonzando de su... De su cultura... De su idiosincrasia... Yo creo que eso está mal... Yo creo que nosotros los... Los de la selva... Debemos difundir... La lengua amazónica... Porque acá en el Perú... Tenemos como 48... Lenguas amazónicas... Y no... Y no están siendo difundidas... Como debe ser... Más... Creo que hay como... Cuatro lenguas andinas... Entre ellas está... El quechua y el aymara... Que son muy conocidas... Eh... Hoy en día... Eh... Los políticos también... Le han dado mucho realce... A la lengua... Por ejemplo... Al quechua... Y por qué... A las lenguas amazónicas... No le damos tanta importancia... Porque nosotros nos avergonzamos de nuestro origen... ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que... Las lenguas amazónicas son... Tienen un buen son... Tienen un buen sonido... Es muy bonita... Sí... Sería más aceptada... ¿No cree usted? Sí... Sería más aceptada... Entonces... Yo creo que... Yo creo que algo se tiene que hacer... Sí... Tanto en Laguna... Como en ciudades de Tarapoto... Para difundir... La cultura amazónica... No solamente en baile... No solamente en ritmo... Sino también en lengua... En el idioma... ¿No cree usted... Estimado? Sí... Totalmente de acuerdo... Sí... Deberíamos hacer eso también... Bueno... Por mi parte... Yo no logré aprender... Pero... Pero sí... Sí... Quisiera aprender eso... Para... Seguir difundiendo... ¿Cómo te llamas usted hermano? Edvin... Edvin... Escúchame... Tú no te imaginas... Lo bonito... Lo bonito... Que es... Esta... Esta cultura amazónica... Los extranjeros... A veces lo aprecian más... Que nosotros... Los mismos peruanos... A veces nosotros... Los peruanos... Por... Por tener una mente muy pequeña... Por tener una mentalidad muy pequeña... Nos avergonzamos... De nuestra propia cultura... Dentro de nuestro país... Pero a veces... Cuando nos vamos para el extranjero... Los extranjeros... Quisieran... Quisieran tener... Esa... Esa cultura grande... Que tenemos en la Amazonía... ¿No cree usted? Sí... Esa es verdad... Esa es verdad... Porque siempre... Siempre a donde vayamos... Siempre... No... A donde hemos ido... Siempre... Siempre... Los extranjeros... Siempre han sido... Que nos han apreciado más... Claro... Y nos aprecian más esto... Más de lo que estamos por acá... Y eso... Y eso deberíamos... También... Enfocar... En eso también... Claro... Lo que pasa es que... Mira... Lo que pasa es que... En la Amazonía... Y en muchos lugares del Perú... Eh... Nosotros mismos... Hemos menospreciado... Nuestra cultura ancestral... Nuestra verdadera cultura... Eh... Nuestra verdadera raíces... Nosotros mismos... Hemos menospreciado... Con insultos... Eh... Con palabras despectivas... Hacia la cultura... O hacia la persona originaria... Entonces... Eh... Eso ha hecho que... Que muchas personas... Eh... Originarias... Se sientan... Avergonzados... Eh... Se escuden... Escondan su origen verdadero... Cuando no debe ser así... Yo creo que... Eh... Eh... La cultura amazónica... Debe ser un orgullo... Para todos nosotros... Los de la Amazonía... Si esto fuera en otro país... Es más adelantado... Sería diferente... Yo creo que... Debemos cambiar esa realidad... No... No cree usted... Mi estimado... Si amigo... Eh... Todo este... Deberíamos... De tener un pensamiento... Más... Como dice usted... Más grande ahora... Ahora en adelante... En... Ya... Mejorar eso... Porque... A veces... Estamos perdiendo... Nosotros... Como tú dices... Nosotros mismos... Nos cerramos ahí... Y no... Y no... Este... Queremos aprender más... Para... Impulsar más eso... Mira... El español es un... Un bonito idioma... Es un idioma... Eh... Muy popularizado... A nivel mundial... Ok... Hay música en español... Hay rock en español... ¿Por qué no puede haber cumbias... Con lenguas originarias? ¿Por qué no pueden crear cumbias... 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 Amazónicas? Con lenguas... Netamente autóctonas... ¿Por qué no crean una música? Eh... ¿Por qué todo tiene que ser en español? ¿Por qué no difundimos de esta manera? Eh... Haciendo grupos... Grupos... Eh... Que serían muy buenos... Que serían muy buenos... Eh... En esa... Y esta... Está... Bien, ¿no? De hacer... Todo eso... Escúchame, hermano... Ok... Te llamas Ervin, ¿no? Sí... Escúchame... Vamos a hablar así... Ya... Tú eres el verdadero dueño... Tú eres el verdadero peruano... no eres tú tú nunca te has nunca has venido tú siempre ha estado aquí en perú el mestizo la gente que viene de otro lugar ha venido aquí al perú a meterse en tu tierra se ha venido a meter en tu tierra tú eres tú siempre estado aquí en perú me entiendes tú eres el verdadero peruano me entiendes tú nunca te avergüences de tu país porque este es tu país entiendes tú tienes que defender tu cultura así tiene que pensar tú nunca ha venido de otro lugar tú siempre ha estado aquí en el perú este es tu patria entiendes la gente que mira el mestizo la gente que viene de europa ellos han venido a invadir el perú pero tú siempre ha sido pero tú has estado aquí en tu tierra este su tierra siéntate orgulloso de tu país este es tu país este es tu tierra todo tiempo que es porque vivir avergonzado de tu de tu origen no cree usted claro que tiene que decirme bueno sentir más orgulloso siendo peruano directamente de la selva a lo bretano y la verdad me siento bien solo que yo que ya tienen una poniendo más en aprender lo que es más netamente de que los mundiales de la lengua por ejemplo donde yo soy la lengua de tu camino a mí si claro y eso debería aprender un poco más bueno la verdad esto es el origen esto es el peruano claro no me no lo que lo que te quiero decir es que no te acompleje tampoco no porque tampoco no es para complejarse como se está viendo los políticos hoy en día se acomplejan demasiado ya ellos demasiado ya quieren demostrar que hablan quechua por acá, por acá no, no quiero decir que te acomplejes, tú simplemente lo que te quiero decir es que te sientas orgulloso de tu origen, de lo que tú eres de lo que somos realmente hay que estar orgulloso de lo que somos ¿entiendes? entonces mi brother, invítale a la gente a unirse a ustedes a que le busquen en las redes sociales invítale a la gente a conectarse con ustedes bueno, toda la gente nos pueden encontrar como conjunto típico aire selvático y ahí estamos compartiendo todo lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos y invitarles a todos ustedes que nos sigan por ahí, a través de ahí y muchas gracias al amigo el chino de estar brother, ¿cuál es tu finalidad? ¿qué es tu sueño? ¿qué quisieras lograr en la vida? ¿estás estudiando actualmente? actualmente no estoy estudiando actualmente, pero sí he querido ser bueno, voy a hacer porque voy a estudiar voy a entrar en una academia en lo que es danza quiero ser un profesor de danza eso sí ¿profesor de danza? ¿quieres ser? ¿quieres vivir de la danza hermano? claro y más adelante a otros proyectos más y lo que es la música también por ejemplo en todo eso estaba pensando pero ahora lo que me enfoco más en ser un profesor de danza ya más profesional más en dedicarme a eso ajá y bueno no quieres ser abogado no quieres ser doctor no quieres ser ingeniero no quieres ser arquitecto no quieres ser administrador quieres ser un profesor de danza porque esto es lo que más me gusta lo que me gusta es bailar compartir alegría eso es lo que siempre me ha gustado ok hermano siempre yendo de frente cumpla tus sueños siga para adelante y bueno siéntate orgulloso de ser peruano nada más saludos para toda la familia para toda la gente de tu grupo hasta la próxima listo bro chévere gracias